¡Suscríbete al canal! No me lo creas sin la mente Todo deseo que hay en mí Viene del Padre dentro de mí Ya está dado, concedido Esperando, todo ya es Toda mi necesidad Viene preparada con lo material Saco la duda, la mentira Me conecto con la verdad Ahora no dudes por un solo instante Has empleado la fórmula mágica Has cumplido con toda la ley Y no tardarás en ver tu deseo manifestado Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Y no tardarás en ver tu deseo manifestado Todo ya es Dámelo en armonía con todo el mundo Acuerdo con la voluntad divina La gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Déjame darte la fórmula para obtener cualquier cosa que desees Es una fórmula para ampliarla en todo Compruébalo por ti mismo No me lo creas ciegamente Todo deseo que hay en mí Viene del Padre dentro de mí Ya está dado, concedido Esperando Todo ya es Toda mi necesidad Viene preparada con lo material Saco la duda, la mentira Me conecto con la verdad Estoy abierto a recibirlo Ahora no dudes por un solo instante Estoy abierto a recibirlo Has empleado la fórmula mágica Estoy abierto a recibirlo Has cumplido con toda la ley Y no tardarás en ver tu deseo manifestado Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Y no tardarás en ver tu deseo manifestado Todo ya es Dámelo en armonía con todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Dámelo en armonía con todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Déjame darte la fórmula para obtener cualquier cosa que desees Es una fórmula para ampliarla en todo Compruébalo por ti mismo No me lo creas ciegamente Todo deseo que hay en mí Viene del Padre dentro de mí Ya está dado, concedido Esperando Esperando Todo ya es Toda mi necesidad Viene preparada con lo material Saco la duda La mentira Me conecto con la verdad Estoy abierto a recibirlo Ahora no dudes por un solo instante Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Has cumplido con toda la ley Y no tardarás en ver tu deseo manifestado Estoy abierto a recibirlo Todo ya es, dámelo en armonía con todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina de la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Dámelo en armonía con todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina de la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Dámelo en armonía con todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina de la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Dámelo en armonía con todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina de la gracia y de manera perfecta Gracias Padre que me has oído Gracias Padre que me has oído Gracias Padre que me has oído Gracias Padre que me has oído